Hola, mi nombre es Oscar Alejandro y estoy estudiando Comunicación Social en la Universidad de Unicomfacabuca. Más que todo las vacaciones las estoy utilizando para llevar a cabo mi sueño en la construcción de una pasión que llevo constantemente realizando durante prácticamente lo que llevo de vida, que es la música. La música para mí en estos momentos de la vida es tan fundamental, es la que me da ese apoyo, me levanta, me saca de los momentos más caóticos que puedo pasar por mi vida, como todas las personas tenemos problemas. Siendo yo a Bogotá, dejé atrás muchas cosas, hace ya mucho tiempo no convivo con mi mamá y creo que por medio de la música me siento como en paz, porque a veces soy una persona que tiene muchas emociones, exploto muy fácil y la música me ha ayudado en cuestión sentimental como en cuestión económica, que gracias a la música he podido lograr adquirir dinero, sostenerme, encontrar digamos el dinero para la universidad, la matricula. En Unicomfacabuca he encontrado ese espacio para dar a conocer mi música, eso se vio en un concurso que sacó la universidad que se llamaba Casa Talento, que fue el primer concurso en mi vida que gané, entonces me motivó aún más para hacer eso, saber que había mucha gente que me apoyaba, entonces es como decir voy por buen camino porque tengo apoyo. Y más que todo esta universidad me hace sentir en casa, conozco personas todo el tiempo, tengo amigos desde que entré a esta universidad y aún siguen ahí, tengo profesores que son personas maravillosas, tengo digamos los espacios para las cámaras, para grabar una emisión, la emisora también tengo esos espacios para que alguien me escuche. Y mira que en la comunicación social la música tiene muchísima fuerza en cuestión de crear, creación de contenido, en cuestión de cómo hacer llegar a las personas tu pensamiento de una forma directa. Y algo que conocí en una película y fue muy importante para mí es que jamás renuncies a tu música, no importa lo que pase porque cada vez que pasa algo malo, la música es el único lugar donde puedes escapar para relajar. Estar junto a ti, mirarte a los ojos y decir que soy feliz, tocarte suavemente y protegerte es mi fin, besar tus bellos labios.